¡Viva! ¡Lucha! ¡Y no voy a tirar la lucha! ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Viva! ¡Lucha! Arriba nuestras lagunas, quieren hacerme un infierno, quieren hacerme un infierno, aguacito no no, aguacito no no, aguacito no no. ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva la lucha por el agua! ¡Viva! ¡Viva la lucha por la rosa de Cajamarca! ¡Viva! ¡Viva la provincia! ¡Gente inteligente defiende el medio ambiente! ¡Gente inteligente defiende el medio ambiente! ¡Gente inteligente defiende el medio ambiente! En nuestro sitio, como es la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, vivimos nuestra agricultura y nuestra ganadería. En cada pueblo del Perú queremos que nos respeten nuestros ojos de agua, nuestros manantiales, nuestros mamacochas, nuestras tierras. Y entonces, eso es a nosotros lo que nos duele, porque nosotros, la gente del campo, vivimos de eso, nos alimentamos con eso. ¡Viva la lucha por la rosa! 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 ¡ ¡Joletín! ¡Joletín! ¡Luchando ante el fin! ¡Joletín! ¡Joletín! ¡Luchando ante el fin! ¡Joletín! ¡Hay oro, hay cobre! ¡Y el pueblo sigue pobre! ¡Hay oro, hay cobre! ¡Y el pueblo sigue pobre! ¡El agua no se despoje! ¡Joletín! ¡Luchando! 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 Ahora que digan que somos minoría, ahora que digan que somos minoría, ahora que digan que somos minoría. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por eso, ¡que viva el Perú! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva los hombres y la organización! ¡Que viva el Perú!